¡Gol! ¡Gol! Todo preparado ya para el lanzamiento. Ahí va Adriana Gutiérrez. Camagaba con lanzar casi de primeras. ¡Qué bien tapó aquí Sandramento! Veremos la segunda opción. La mantiene Gutiérrez. Tapa, tapa de nuevo Sandramento. Paradón, paradón de la portuguesa. Se salva aquí el Vilasana que tendrá que afrontar los pros. La presente campaña. El juego psicoloquio ahora de los aficionados del Vilasana que silban. ¡Va Viñet, va Viñet! ¡Qué bien lo hizo el palo! ¡Al palo Viñet Flix! ¡Al palo! A punto estuvo ahora de encontrar el empate Snek a Fraga. Un empate que yo ya me atrevería a decir que empiezan a merecer Adri Gutiérrez. Todo a punto para el lanzamiento. Oportunidad de empatar para Fraga Gutiérrez. Y de nuevo Sandra Bento. Lo está parando toda la portuguesa. Y esto va a ser Huling. El partido a la altura de lo que ha sido todo el partido. Va para allá. ¡Gol! 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 ¡Delfrada! ¡Gol de Teresa para allá! ¡Empate! ¡Julieta! ¡Julieta en solitario! ¡Bien! ¡Nain Arche! Tendrá la última Milazana. Cinco segundos. Lanzamiento lejano. Segunda acción. Se va afuera. Queda un segundo. Y esto que va a terminar en empate a uno. Increíble. El partido que hemos vivido en este pabellón del Sotet. Y el Fraga que seguirá invicto en casa al límite. Brutal lo que ha hecho hoy este equipo. Brutal también lo que ha hecho el Vilasana.